Sí, la verdad que hoy un partido totalmente distinto de ayer, por ahí jugaron con un poco menos presión, ayer sabíamos todo lo que nos jugamos, y bueno, lo fuimos llevando, después por ahí tuvimos un par de desconcentraciones, nos rimaron, nos pasaron, cosas que por ahí, por ahí en otro equipo, otras situaciones, te lo llevan al juego, y bueno, pudimos sacar carácter, gracias a Dios tenemos un equipo que tiene sangre, y en los momentos difíciles por ahí, ahí saca ese plus, y bueno, gracias a Dios, nos pudimos llegar a este segundo juego acá de local, y ahora, pensé en el último partido con Villas, ya fue en el Super 8. Vos sabés que lo charlaba con Matías Martínez, la sensación que lo ganaban por 20 puntos en el momento, tranquilo, por lo que jugaban, por la confianza que ustedes se tenían, especialmente en ataques, porque han sido muy intensos en el primer cuarto defensivamente, y uno levantaba la vista, y el tablero decía 4, 5, 6, 7 diferencias, ¿les pasaba lo mismo a ustedes? ¿O qué ocurría mentalmente en lo individual de cada uno, y qué hablaban para intentar revertir eso? Sí, imagínate que empezamos día cero, por ahí esa ráfaga, la tuvimos, tenemos esos problemas de concentración, o falta de tensión, que en 2 o 3 minutos, de 20 puntos, se nos ponen a 8, 7. Pero bueno, también un equipo nuevo, en construcción, no son tantos los partidos, la pretemporada tampoco fue tan larga, y nos vamos conociendo, creo que esas son las cosas que tenemos que ir puliendo. Ahora creo que en el Super 8, eso por ahí, si tenemos esas concentraciones, te las hacen pagar, así que bueno, lo importante es ganar, y con los triunfos ir mejorando. Así que bueno, gracias a Dios venimos por esa senda, que es un camino larguísimo, ahora tenemos esto que nos ganamos nosotros con el Super 8, y ya bueno, después pensar en descansar para la fiesta, y venir renovado. Y aquí en un momento teníamos mucho carácter, mucho temperamento, ¿lo ganan por eso al partido? ¿En un momento difícil? ¿A cualquier otro equipo, o tal vez más flojo mentalmente, se lo quiebran? Sí, yo creo que hoy sí, sacamos carácter, sacamos ese flux, y más que yo que por ahí, nuestro goleador, Matías, se había ido por cinco faltas, y bueno, creo que ahí está la clave, pudimos resolverlo, y ya no juego.